Hola, ¿qué tal? Una vez más es un gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí en Pari Tabasco. Mi nombre es Nereida Marín, Logística y Planeación de Eventos. Y el día de hoy les traigo unos sencillos tips para saber cómo definir el estilo de tu boda. Para organizar una boda necesitamos de muchos elementos, música, banquetes, sonidos, flores, muchos elementos, pero sin embargo para poder definir algo, todo en una organización de la boda, lo primero que es necesario definir es el estilo que ocuparás para tener tu boda. Para poder determinar el estilo de tu boda es importante que tú puedas impregnar cuál es tu estilo. Cada persona tiene una personalidad única y para que tu evento sea más que una simple fiesta es importante que puedas determinar esto y se convierta en una gran boda. Y la diferencia que va a permitir que puedas lograr esto es definir e imprimir tu sello muy particularmente. Es importante también que cuando estés planeando y organizando tu boda puedas tomar en cuenta algo muy importante, que el estilo tiene que ser algo claro y fácil de entender. Este estilo lo podrás proyectar en cada elemento, en el banquete, en la música, en el sonido, pero todo tiene que llevar sobre un mismo estilo para que todo en general gire en torno a ese estilo. Es importante que puedas definir qué mensaje o qué sensación quieres transmitir el día de tu boda a tus invitados. Si quieres una boda un poco fresca, relajada, minimalista, entonces tal vez podrías pensar en una tarde, en una palapa, en un jardín, música lunch, un estilo totalmente relajado para tus invitados. Acuérdate que también en las bodas se comunican emociones. Si quieres un lugar cerrado, en un salón, es importante entonces que cambies a un estilo totalmente diferente. Una vez que elijas qué estilo vas a ocupar en tu boda, es importante que lo mantengas. Si pones muchas ideas, el estilo se va a perder totalmente. Mi nombre es Nereida Marín, Wedding Planner, y estoy aquí en este programa Party Tabasco, y agradecemos a la Florería de Talle por el espacio proporcionado para transmitir este programa.